pues nada hip hop con los valientes presentaros un poquito como queráis si queréis en orden salva roberto ricardo y así lo hacemos todo en orden empiezo yo no sí sí pues bueno buenos días buenas tardes a todos buenas noches y nada yo soy en el proyecto este un coordinador o un colaborador como queramos llamarle y fuera del proyecto pues bueno algunos me conocen por mi faceta de filmmaker como sol captur bueno a nivel de hobby he hecho unos cuantos videoclips y soy el que el creador de la página bz en el rap vieja escuela y el que suele crear el contenido en instagram sobre todo y bueno un poco más bueno y también yo junto a dos socios más el instagram de bus para los niños pues de las cuentas que más están moviendo para para la gente clásica no están de puta madre esas si alguien no las conoce que vayan porque porque aparte de que mola mucho lo que lo que vais publicando se consiguen cosas muy chulas gracias a vosotros o sea que qué guay pues pues ricardo tío preséntate robert mi nombre es ricardo más conocido en el mundo del disco como gas entonces soy coordinador de la zona de aragón y realmente llevo en las movidas del año 88 estuve con la pose de misión hispana y poquito más he hecho tampoco he hecho gran cosa antes bailaba con algún grupillo que empecé grafiteando pues me dedicaba a rellenar en algún freestyle y salido pero vamos poquita cosa es lo que es el tema profesional y tal en misión hispana estuviste en los discos y eso bueno estoy ahora como si fuera el entrevistador yo pero no vamos a hablar de eso pero bueno para hacer un poco conocernos un poco y iba con germán con potas y va con la digamos que iba de colegas con ellos y un par de freestyle pues cuando se llevaba lo de después del concierto salías con fiesta y lo que llamaba ahí pero vamos poquita cosa tampoco pues estaría estaría guay conocer un poco más de misión hispana porque claro cuando larón ya pues murió pues se quedó muchas cosas ahí que son difíciles de conseguir de hablar y de conocer sobre todo pero bueno un poquito antes de misión hispana conocía pues roberto se ha ido no sé dónde se ha ido pero ha desaparecido de todos ha desconectado voy a decir a ver qué pasa pues nada vamos si queréis empezamos a hablar de el proyecto a ver si ahora se conecta y ya que se presente porque ya te digo ha salido totalmente de echa no sé qué le habrá pasado pero no es que no se vea general ha de salido pues eso como empieza la semilla del proyecto eso no salga si queréis levantáis la mano o algo para que no subáis encima pero sí somos pocos hace mucho tiempo el alberto rubio en sinais del grupo bzn tenía en mente hacer algo para ayudar a los niños con cáncer siempre siempre pensaba en que tenía que montar un evento o algo para recaudar fondos y era una cosa que como que tenía pendiente junto a dj drop que que también le apoyaba en esta en esta idea entonces en hará como cosa de a lo mejor los ocho meses o algo así el alberto estuvo finalizado una temporada en plena pandemia y bueno pues ahí le dio tiempo para reflexionar y volver a esta idea no de cómo podía ayudar a los niños con cáncer y se le ocurrió que bueno que que a lo mejor había llegado el momento y como las circunstancias no permitían montar un evento no por la pandemia pues lo que se le ocurrió fue hacer un riesgo para recaudar fondos para la investigación oncológica y nada pues ya empezó a ponerse en contacto con con sus amigos así más ha llegado a proponerles él a compartir la idea no a ver qué nos parecía y bueno fue un poco en os digo que se a ti salva se te está viendo muy pixelado y no sé por qué es ya te digo esto como es la primera que hacemos así se te oye guay se te debería de ver bien pero voy a ver si puedo hacer una cosita que es bajar un ya pues si quieres vete presentándote roberto soy roberto mira aquí estoy colaborando con fijo con los valientes y fuera de esto pues hay uno más que quiero decirte que llevo en este mundo del fijo pues haciendo un poco de todo siempre he estado el fijo desde los 12 años escuchando música hay dos eventos he participado pero nada profesional todo es colaborar y colaborar o sea no tengo otra faceta pero a vuestra cultura y he tenido la ocasión de participar en esto y para mí es lo mejor que me puede pasar no sé qué me ha dicho pues por guay hombre esto esto se agradece mucho que el hip hop no sólo sea televisiones y marquitas no y demás que a veces se junten no sé ya si si tiene mucho que ver con el hip hop o con las personas que estáis montando esto no a veces dudo si el hip hop hace cosas o solamente nos reúne y si hubiera sido rockeros o punkis o algo y hubiera sido las mismas personas pues a lo mejor también haríais de otra forma lo mismo no pero bueno está guay que el hip hop pues que sea conocido por estas cosas también cuéntanos un poco hacia dónde bueno cómo es el proyecto se vais a sacar un recopilatorio que ahora hablaremos y tal pero cuál es el a dónde van a ir pues lo que se recaude y todo esto al hospital san joan de deus no es en la a ver cómo te explicaría yo esto va a la investigación colígica infantil el hospital está íntegro para la investigación de los niños para encontrar un tratamiento que mejor que está hoy en día porque está todo muy atrasado entonces ellos no tienen necesitan necesitan recaudar lo máximo posible para poder mejorar la medicina y avance esto lo más lo más posible porque los niños no lo necesitan suma una enfermedad muy diferente a la de los mayores claro y ahí también en ese hospital supongo que hay un una sección de investigación y tal no el hospital este el san juan de dios a nivel europeo es uno de los más de los más importantes en el campo de la oncología infantil y en investigación pero como decía roberto el cáncer infantil se considera una enfermedad minoritaria se dan mucho menos casos que en los adultos se da en un caso de niños por 200 de adultos entonces depende mucho de las financiaciones privadas o sea particulares o de fundaciones etcétera y porque es un cáncer bastante diferente al de adultos o sea una misma solución que hay en para un adulto a lo mejor no es aplicable al mismo tipo de cáncer para niños y entonces siempre dependen de de donaciones privadas sí 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 dime dime sí pues pues eso aprovechando que era un hospital que no bastante bien y que sabemos que tiene un una infraestructura para investigación muy muy consolidada y muy importante pues eso todo todos los beneficios lo destinaremos después la verdad es que no tenía ni idea de que era lo que la consideraban minoritaria porque porque sí que hay no sé no sé si hay muchos casos o no pero sí que he conocido casos vamos pues nada vamos a ver dices en sinais lo primero una de las razones por las que no está aquí creo que a lo mejor soy yo culpable porque cuando esté aquí quiero hablar de su trayectoria de hip hop también hablaremos de hip hop con los valientes claro pero ostras que tenían que ser le tengo le tengo muchas ganas porque veces tiene que contar su historia pero de voz paso a paso pero bueno quiénes estáis involucrados en esto o aparte en sinais y vosotros a alguno más esto se ha ido por lo que he visto se ha ido como como la como se ha ido expandiendo no o sea lo vais lo habéis dado un altavoz y el altavoz cada vez es más grande y más gente se ha ido se ha ido apuntando claro al principio sólo se sumaba en sí pero claro luego todo el mundo quería colaborar y los escritores pues decían hostia cómo podemos colaborar nosotros también o los diseñadores gráficos o no y bueno y empezamos a idear la manera de que pudiese colaborar todo el mundo entonces hicimos como como pequeños departamentos entonces por una parte y unos cuantos organizadores se encargaron de lo que es el tema musical no del disco otros organizadores a la cabeza el renf se encargaron de los escritores d porque se nos ocurrió con una manera de que los escritores pudiesen colaborar sería de incluir un libreto de grafiti exclusivo no de piezas exclusivas hechas para la ocasión incluir un libreto bastante tocho con el cd aparte que esas piezas pues ya de por sí harían propaganda por diferentes ciudades las propias piezas desde un inicio era un recopilatorio o solamente os juntasteis un día para decir que podemos hacer para recaudar dinero para el hospital fue desde el principio tenía idea de un disco o al resto y varias cosas si la como yo te digo la primera opción era un evento pero hoy en día un evento no es ni viable ni rentable y dijimos a ver nosotros los los raperos que de qué manera podemos ayudar con la música y desde el principio pensamos en un disco y claro y lo teníamos que llenar con muchos artistas claro y aparte ahora pues no es que sea un recopilatorio no es que son tres tres o cuatro cds son un huevo de gente ves la lista y madre mía es un como para poner un cartel en un concierto de así no habéis ido llamando a las puertas se los han llamado a vosotros supongo que casi todos habrán aceptado no si ha sido pues eso algunos han ofrecido y otros pues ha sido llamándolos y y eso con algunos ha sido más fácil con nosotros hemos jugado pero bueno la verdad que la mayoría se ha sumado todo no ha habido ningún problema y bueno a partir de que ya el proyecto se pone en marcha cómo empezáis a organizar una cosa tan tan grande y no sé me parece una locura porque claro no es lo mismo nos ha costado a nosotros juntarnos somos cuatro y además es para un ratillo me imagino que todo lo demás es complicado no como lo estáis haciendo como como lo habéis hecho porque ya estará a punto no o quedar a poco bueno hablas tú sí empiezo a llevar claro aquí lo si lo bueno es que éramos mucho entonces claro la el trabajo está bastante repartido aunque el peso o sea el grueso del trabajo han llevado ocho personas pero claro a ser mucho por ejemplo roberto se ha encargado de de fichar artistas su función básicamente ha sido pues ir contactando con artistas que creíamos que podían ser interesantes y nada y y y se ha ocupado de que nos manden el el tema de de todas las cuestiones legales no de de cesión de de ese tema y luego por otra parte los diseñadores y los escritores sólo se han ocupado de eso de la parte gráfica han habido otros colaboradores que se han ocupado más de la de la de la promoción distribución pero hay en la clave ha sido un poco que éramos mucha gente y aunque profesionales o sea los coordinadores del proyecto realmente no somos profesionales nunca nos habíamos dedicado a esto pero bueno hemos descubierto que que hacer un proyecto solidario pues nos abrían más puertas de la habitual o sea no ha sido tampoco muy difícil que no se quise el caso guay veo que a veces lo importante es que se oye vale porque no puedo controlar esto mucho pero hoy se está bien se está viendo qué más cosas sería una movida hablar de todos los artistas pero pero si queréis bueno a ver podría decir que está que y si o que está r de rumba el mes uy gente con mucho nombre gintana anton de la de la vieja escuela pues el dj potas un tema de bz n que la verdad fuera ya de del proyecto este digo joder todavía no haber metido un tema por ahí que tuvieran escondido o algo colega de bz n que es que sacaron el disco y ya no se oyó nada pero bueno cemo gente así pero así gente menos mira está esta letra como dan maza el piso de los trabajadores del apodado ese mogollón de gente pero hay chavales también más jóvenes no que a lo mejor no tienen tanto nombre y que aparte de apuestar por el proyecto pues tienen que estar ilusionados en salir en salir en un recopilatorio tan tan gordo no habéis tirado también de mucha gente más nueva no la verdad que sí hemos intentado dar una oportunidad y una ayuda al proyecto porque la verdad se lo merecen porque lo están haciendo muy bien y hay mucha gente que ha hecho también temas inéditos y no valen la verdad que valen la gente que lo vaya a comprar no se va a lesionar porque hay temas de todo tipo y temas muy muy buenos y aparte por lo que decir quien está internacional si tenemos tenemos un en sí mexicano tenemos otro de venezuela otro senegalés y otro de marruecos joder creo uno o dos bueno puesto en el abajo del vídeo cuando esté en youtube pondré el enlace para que podáis colaborar y os compréis que ahora está en venta no ahora mismo el disco en oferta y en preventa todavía no ha salido no físicamente vale vale pues eso con el 1 de octubre el 1 de octubre el 1 de octubre ya ya sale a la vez vale pues queda poquito pues a cero nada pero con la copia y sí dime dime sí sí es que nada nada perdona tú y un dato importante es que el disco este sólo estará en formato físico no no se corra no se colgará ninguna plataforma de streaming ni nada ni spot y ni nada la única manera de conseguirlo será comprando pues guay pues eso yo os animaría a hacerlo antes de que salga la venta y si no después si aportáis unos turitos más no pasa nada tampoco si se desmina la oferta así más dinero para los niños pues nada ya os digo pongo el enlace lo puesto aquí en el chat este de twitch lo pondré también en el de youtube quería deciros ya os gustaría llevar esto al evento ese que era el primer proyecto a lo mejor no tan grande porque es imposible juntar a tropecientos artistas pero cuando se calme todo esto de la pandemia y demás os gustaría llevarlo a un evento a una macro jam sería en este caso pero bueno hago a un conciertillo claro claro yo algo algo estamos pensando si termina lo de la pandemia y parece que llevamos que se está pensando de hacer un evento bastante guapo en barcelona y ya después de esto vamos no quiero dejar de hablar del proyecto pero merece la pena y merecer la pena merece la pena está claro eso está claro pero que tenéis en la cabeza se os pasa vez en cuando hacer algo más o sea ha valido la pena se sirve bastante no sé cómo decirlo se podrían organizar más cosas como está dentro de vuestro colectivo de vuestro de los que habéis juntado pueden salir más proyectos de esto yo por mi parte estaría si yo por mi parte la verdad que sí me he sentido muy a gusto con gente que no conocía de nada y ha ido muy buen rollo siempre todos facilidades y la verdad que es una experiencia bastante buena y que estaba pasando una mala temporada porque hacía poco que había muerto mi padre luego murió su hermana y su marido 24 horas del cobit y vamos que estaba bastante jodido entonces esto pues gracias al ver y ellos pues meterme en esto pues me ha dado mucha vida entonces sólo tengo que agradecer porque yo estaba realmente mal y gracias a ello pues he tirado un poquito para adelante y eso joder pues me alegro y si hace falta hacer más yo estoy encantado otra cosa como lo han aceptado los supongo que bien pero qué qué relación o qué feedback y demás habéis tenido con la gente del hospital desde el primer momento hemos tenido un único contacto con el hospital o sea una única persona de contacto que es la que se suele encargar de de este tipo de donaciones de llevar todo y la chica súper contenta desde el primer momento y un dato curioso es que le hizo mucha ilusión descubrir que era hip hop y que no era reggaeton o sea el hip hop hemos comprobado que está bien considerado que saben que que se utiliza para buenos fines que puede tener un buen mensaje o sea no se nos ha quedado con el estereotipo de de gansta rap ni nada bueno en este caso claro aparte de que creo que el hip hop ya es de gente más mayor y tal y más que está más consolidado pero bueno si sacaran bad bunny quien sea no conozco mucho más el daddy yankee es un recopilatorio para recaudar dinero o cualquier canción suya single todo el dinero que consigan sería para el hospital tampoco estaría mal que podían hacer algo no le dirán que no por eso por eso pero bueno que el hospital solo marcó unas pequeñas pautas ya que que digamos que nosotros representamos el nombre del hospital también entonces solo puso pequeñas condiciones como que que las letras no fuesen excesivamente violentas o no que se hiciese apología a las drogas nada cuatro de no condiciones razonables y hasta y todo ha sido apoyo y nos siguen muy de cerca toda la evolución del proyecto y se ha muerto súper bien cuando ves aquí artistas que donan temas suyos o que ceden temas suyos para el proyecto han cedido temas que pueden encajar con el proyecto o eso no ha dado un poco igual queríais que fuera variado o bueno también hay te he visto que hay gente que tiene temas nuevos por los títulos supongo supongo han elegido temas que van de acorde no al proyecto claro la idea era que los temas tuviesen una temática en común de superación o positivismo o de no de coraje o canciones bonitas pero hemos buscado el equilibrio para que tampoco quede un álbum demasiado ñoño que no sea o demasiado tristón no claro entonces hemos buscado ese equilibrio y como tú decías ahí hay temas que han sido expresamente hechos para la ocasión y hay temas cedidos por artistas que venían muy bien al proyecto no por la temática y ahora así pensando que se me acaba de ocurrir esto podría culminar todos no claro pero parte de lo que estáis implicados en una especie de organización que se llame hip hop con los valientes y que tengáis más acciones con ellos si es raro pero se me ha ocurrido porque iba mi pregunta iba a ser o gustaría hacer algo con los niños del hospital cuando saquéis el disco o algo así pero luego ya empezó a pensar y digo joder molaría mucho a ver que esto es cosa mía que tampoco molaría hacer yo que sé como las típicas escuelas no o talleres que se hacen de hip hop pero uno en exclusivo para los niños que esto es cosa mía a ver a ver si voy a decir cosas y vos decís pero qué dices pero no sé en mi cabeza que funciona así no 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 lo pasa que como está la cosa en la pandemia ya es complicado bueno pero esto lo malo de esto es que el problema va a estar ahí siempre o sea que esto se puede alargar en el tiempo mucho desgraciadamente pues nada me gustaría si queréis bueno ya sabéis que hay un enlace que podéis conseguir y aportar para la causa va a ser la leche y además lo del libreto lo había oído pero ya no me acordaba mucho está guay que una cosa que sale en físico pues que no sea solo un cd y una portadilla que haya más bueno si espera quería antes de terminar quien ha hecho la portada primero sí la portada la ha hecho raje el escritor reich que es raúl salvatierra me parece que se llama apellido que bueno es un escritor de toda la vida pero aparte diseñador profesional entonces la portada en concreto el collage este lo ha hecho Leim que es otro escritor de la hostia o sea realmente a ver te voy a explicar bien la portada el que sale en la portada es mi hijo porque porque queríamos meter a un niño en la portada porque al salir simplemente una persona le da más lo hace más personal ¿no? pero era muy difícil meter a un niño por temas de derechos entonces como o sea es mi hijo por lo tanto eso lo decido yo y si le parece bien a él ¿no? aparece en una portada y aparte él tuvo cáncer de le estirparon un tumor con cuatro meses era como como la portada perfecta porque hacía honor a a esto de Hip Hop con los valientes porque realmente sale un niño que que ha superado la enfermedad o sea nos venía genial y a él le hacía ilusión salir también pues pues perfecta la portada lo digo por eso porque está está muy guapa y guay y se quiera su perdona en la portada se podría decir que lo ha hecho el el de IAM la foto en concreto es de de mi mujer algunos elementos los ha hecho Rage y luego la maquetación entera la ha hecho Rage la maquetación entera y luego a nivel de sonido creo que está metido Blocky ¿no? en masterización si Blocky que era del grupo poder latino que yo he compartido muchas veces escenario con ellos y que también pasará por el canal ya saco un poco de mis cosas también luego pues no sé si queréis para terminar yo animo a todo el mundo que aporte coño que que esto sea una bola enorme y que y que crezca mucho y que que salga en todos los lados por el bombazo que pega porque si no creo que que poco caso nos van a hacer es verdad otra cosa los medios habéis movido por los medios os han dado cerrado las puertas se han abierto como me refiero a medios no esto que esto no es un medio esto es suyo en mi casa me refiero a medios de verdad bueno hablo yo yo a ver yo vivo en un yo soy de Zaragoza vale pero vivo en un pueblecito que se llama Urrea de Galén que es de Teruel y entonces allí tenemos la comarca de Bajo Martín entonces hay un periódico allí de se llama La Comarca y entonces allí me hicieron una entrevista luego en Aragón Radio en Radio Nacional de España bueno la verdad que luego en Hip Hop Live creo que también nos van a hacer también nos han hecho otra entrevista y y eso de momento esos son los medios pero vamos va parece que va la cosa ya bien pues yo otra cosa te quería decir si dime dime aparte de nosotros también han colaborado por ejemplo por ejemplo la hija de Roberto pues ha hecho carteles de dos artistas para para internet para facebook y otras redes y luego mi hija pues también hizo lo que es un logotipo de son dos niños vestidos de superhéroes con una bola del mundo que se le hicimos esa pieza la hicimos en Barcelona con un graffiti una pieza enorme que ponía con los valientes y eso que también nuestros hijos también han aportado cositas en el proyecto pues sí hay que involucrarlos para que eso está bien así nacerán más libres y más sociales que está guay siempre que que se enteren de los problemas claro y nada más yo creo que con esto a ver si llega a algún lado y yo que sé por lo menos alguna venta más hacéis y que aporte mucho a la gente que está guay el proyecto yo el primero yo tendré el CD y luego os lo enseñaré cuando eso ya volveré a hablar del proyecto cuando lo tengan físico y nada más pues daros las gracias por estar ahí a salva dice siempre que no pero supongo que algún día le entrevistaré para que nos cuente todas las movidas que tiene por ahí en internet que creo que son muchas y muy guapas y a vosotros dos pues igual que para lo que queráis aquí me tenéis que esto es para todos un placer nada igualmente ¿alguna cosilla más? yo quiero añadir quiero añadir una cosita dime que el 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 álbum pensando en que hoy en día es muy difícil vender música ¿no? porque la industria musical está casi casi muerta nuestra nuestra idea ha sido sacar una edición muy cuidada para que se la compre pues se lleve a casa pues eso ¿no? una pieza de coleccionista me refiero que podríamos haber hecho una una producción mucho más económica pero hemos pensado que hoy en día el que se compra un disco como mínimo lo que quiere es llevarse algo de calidad ¿no? y es un digipack de tres cds con el libreto el más gordo que nos han dejado meter y o sea la presentación está muy guapa o sea no es un disco que la hay monta y y que aparte que ese dinero no va para para nadie más que los niños que eso creo que es bastante importante tiene que pensar que la gran mayoría de ese dinero o sea o sea poca creo que pocos discos eh solidarios han donado tanta cantidad tanto porcentaje porque o sea el el acuerdo que que hemos tenido con la fábrica ha sido muy bueno que en este caso es RockCD ellos solo se han limitado a cubrir los gastos de fabricación solo o sea no tienen nada de ganancias y entonces el margen de beneficio que por lo tanto es el margen de de dinero donado eh es muy alto pues pues perfecto luego es eso creo si si claro 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 lo que quieras también daros gracias a pues eh casas que nos han dado de para hacer eh la gente piezas de grafitis eh tiendas de ropa eh en el mundo deportivo también porque eh por ejemplo André Herrera del país también también se ha unido a también nos ha ayudado eh Rodrigo Sanmiguel del del club de Zaragoza también en fin eh un sinfín de gente pues que nos ha apoyado pues de donando pintura eh dando cabida y propaganda lo que es el proyecto y tiendas de ropa pues también que nos han donado ropa la verdad que que darles muchas gracias porque ha sido también un gran apoyo vale pues nada solo recordar que es creo que la página web es para los valientes punto com ¿no? creo que es que es esa si para los valientes punto com os metéis ahí y podéis conseguir para los valientes punto com no pero la web es para los valientes ¿no? para los valientes punto com la web es pzn media pero el enlace que tengo yo es para los valientes punto com si pues ahí hay más pillado si es que creo que salen los dos o sea si pones hip hop para los valientes en google sale bzn y para los valientes punto com o sea que supongo que en los dos estarán el enlace para comprar yo lo he hecho desde el para los valientes punto com a ver si me han tangado pero que no pues pues nada tío muchas gracias y mucha suerte mucha suerte para para los niños sobre todo y a ver si sirve para algo todo esto vale vale pues muchas gracias ok venga tío cuidaros gracias a ti chao igualmente chao chao content com o x 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 ¡Suscríbete al canal!